¿Qué tal están? Este es el resumen de las noticias más importantes de este jueves 25 de agosto en Vigo. El puerto se recupera gracias a la fuerte subida de tráfico de automóviles y de la pesca congelada registrada en julio. Dos pilares de la economía, pero sin duda la mejor noticia es la exportación de coches, que aumentó de manera significativa. Ya son dos meses de tendencia positiva tras cinco en caída. Julio fue el segundo mejor mes de la historia en movimiento de carga en contenedores. La ciudad va camino de las 3 millones de toneladas de tráfico total y se dirige a superar las 4 millones a final de año. Cierre de la totalidad de las Rías de Vigo por la presencia de una toxina en el Mejillón. En estos momentos Galicia solo cuenta con una docena de polígonos operativos. Los últimos análisis han arrojado los primeros negativos en algunos puntos de la Ría, que deberán ser ratificados para retomar las labores de extracción. Y máxima preocupación por la sequía en Vigo, el alcalde de Abel Caballero se ha reunido con el regidor de Nigrán y el de Bayona para tratar la situación de prealerta que afecta a toda el área viguesa. El concilio anunció que no captará agua de Zamans, que abastece a 19.000 vigueses. Enviará agua directamente desde la estación de tratamiento de aguas de Baladares. Según los cálculos del alcalde, esta medida garantiza un mes más de abastecimiento. El alcalde de Nigrán, Juan González, expresó su gratitud hacia el ayuntamiento vigues por, en sus propias palabras, hacer más por ellos de lo que ha hecho la asunta hasta ahora. El Consejo acordó también esta mañana la congelación de todos los impuestos municipales para el año que viene. El alcalde destacó que se trata del cuarto año consecutivo de ventajas impositivas. Y habla así de la reducción más importante que hubo nunca en la ciudad. Además, bonificarán la mitad del impuesto de muebles inmuebles a las viviendas que instalen placas solares. Mañana viernes el Celta se medirá contra el Quirón a las 8 de la tarde. Todos los ojos puestos en llago aspas. El veterano, que cumplió recientemente 35 años, comenzó la temporada demostrando su buena forma con sus dos goles en competición. Veremos qué es lo que pasa en su tercer partido de la Liga. Y esto es todo por hoy. Permanezcan informados en nuestro diario impreso, atlántico.net y redes sociales.